La historia de un hombrecillo que ha sufrido tanto y que en las puestas de sol su esperanza sufrir. Quiere volar al cielo sin él y se refugia tanto en el mar en su invencida puede encontrar a Dios rocando el más sublime y se refugia tanto, tanto, tanto en la vida. Es el hombrecillo es más grande que el sol. Él tiene todo el alma. El hombrecillo es más grande que el sol. Gracias. 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 Gracias.